Hola chicas, creo que la mayoría que me seguís sois mujeres, pero hola a todos, un vlog más más, vlog más 4, 4 de diciembre, es 4 de diciembre ya, me agobio, efectivamente, miércoles 4, no me he levantado en mi prime, la verdad, tengo que irme en una hora, llevo un buen rato a levantar editando el vlog más anterior, ¿podré pelar la mandarina? Y me encuentro, te diría que regular, pero no, me encuentro mal, en plan, creo que me estoy resfriando otra vez, es que creo que nunca me llegué a curar de este resfriado de 12 días que estuve mala, y eso siento que no me llegué a curar, y como que está volviendo más fuerte que nunca. Tengo que ir a clase, obligatoriamente, porque tengo que ir a presentarle a la profe un filtro que estamos haciendo de Instagram, y una de las del grupo no va, que la tengo que ir. Y después tengo una tutoría con la profe, con la que tengo lo de la camisa que estuve haciendo en el vlog más anterior, que te lo dejo por aquí, o por allí, no sé dónde queda. Entonces tendría que coger y llevarme la camisa y todo, y tengo que comer la universidad. Es decir que me muero, es decir que me muero, estoy en esos días un poquito más malos del mes, se están nublando. Encima hace mucho frío, hay 6 grados, que me está costando pelar esa mandarina. Y pues nada, eso, como un poco un update de lo que vamos a ver hoy. Que todavía no son las luces de Navidad, o sea, están colgadas, pero no las han encendido. Y el mercadillo navideño, ayer ya estaban algunos puestos abiertos, ya casi. No tengo nada de ganas de ir hoy, de verdad, me quedaría en casa. Hace mucho frío, me encuentro mal, y encima es que me tengo que quedar ya a comer y todo. ¿Qué os esperabais? ¿Un vlog a este? Pues no. Eso era mi outfit check, con más capas que una cebolla. Llevo cuello alto, bufanga, chaquetona hasta arriba, como olía a caña ahí atrás. Literalmente estaba planteándome seriamente si venía o no a clase. Pero hoy no te creo, se me ha olvidado la camisa. Hoy tengo tutoría para el proyecto de la camisa. Y hoy tengo... Ah, no, venía para acá. ¡Ay, no me atropelle, señor! Y hoy tengo que hablar con la profe de diseño e interfaces sobre un filtro de Instagram que estoy haciendo. Muy bien, muy bien. Saluda. Vérete. ¡Gracias! 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 Se supone que pasa... Ahí es que me da tu reflejo. Se supone que pasa el autobús en dos minutos y voy literalmente con la lengua afuera. Rollo, me he salido antes de clase para no perderlo. Verá, es que yo he visto que la gente se estaba yendo de clase. Y digo, teacher, ¿no vas a pasar lista? Y dice, no. Y he cogido las cosas de medio. Pero rollo, son diez minutos antes de la hora, ¿no? Pero, ¿podré coger autobús? & Fetch Hello, hoy es juernes! Porque mañana es festivo Entonces hoy es el último día de clase de esta semana Y nada, me puse un chando entero Hace un frío que pela Y voy tarde Así que nos vamos a ir ya Vale, yo tenía entendido que hoy solo había tutorías O sea, como que cada 15 minutos pasaba alguien Y no se daba clase Por eso voy tarde Y llevan un minuto de clase Mira, tengo mucha sangre en los labios del frío Llevan un minuto de clase Y están dando clase Juernes, Juernes Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Tengo tres minutos para que pase No sé si voy a llegar Libertad momentánea Porque a la tarde tengo otra clase Pero ahora me toca comer Que tengo más hambre Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes Juernes, Juernes 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!